Propuestas demagógicas. Arreglar el país en 100 minutos, decía el presidente Lazo cuando fue candidato. Hoy ofrecen arreglar el país de un carajazo, ofrecen crear 100.000 puestos de trabajo para jóvenes en el sector público, sin decir si van a incrementar el tamaño del Estado o van a despedir a 100.000 personas. Otros candidatos y candidatas hablan de incrementar la alimentación de nuestros jóvenes, lo cual pues obviamente sería loable, sin especificar los montos, los costos o equivocándose incluso en los cálculos de aritmética sencilla que deberían de realizar. Y esto es muy grave, porque en la desesperación de los ciudadanos, este tipo de anuncios rimbombantes, pero fatuos, grandilocuentes, pero sin ningún tipo de sustento, podrían verse y ser atractivos ante la desesperación de los hombres y mujeres del país que anhelan seguridad, que anhelan mejores días para sus familias. Ya tuvimos malas experiencias por escuchar a personas que decían, sin ningún tipo de experiencia, que podían solucionar rápidamente los problemas del país sin mayores costos, sin mayores sacrificios. El país ha pagado caro creerle a farsantes. Ojalá no volvamos a pagar una factura por consumir los cuentos de gente sin experiencia y de gente que solamente quiere llegar al poder, pero que no tiene la capacidad ni el conocimiento para poder ejecutar lo que plantean. Es fácil ofrecer, es muy difícil cumplir, y eso debe usted recordarlo el día que se acerque a votar.